El drama de los hijos de Stine y su mujer Trudy Steylar, sufrieron bullying porque sus padres eran famosos. La actriz ha confesado durante una entrevista con Daily Mirror que su hija Elliot Summer lo pasó mal en el colegio por ser diferente. Son muchos los famosos que han revelado que sufrieron bullying durante su juventud antes de alcanzar el estrellato. Dimi Lovato Eminem, Selena Gomez o Tyler Loutner han sido algunas de las estrellas que abrieron su corazón para relatar lo mal que lo pasaron en su infancia por culpa del acoso escolar. Pero ahora ha sido la mujer de Stine, Trudy Steylar, la que ha anunciado que sus hijos también fueron víctimas de la violencia en las aulas solo porque sus padres eran famosos. Durante una entrevista con el Daily Mirror, la actriz echó la vista atrás y recordó lo mal que lo pasaron sus vástagos por culpa de la fama de su marido. Mis propios hijos también sufrieron bullying. Cuando crecieron, tener un padre tan famoso como Stine afectaba mucho a sus relaciones, al menos al principio, confesó Steylar. Después, continuó su discurso alegando que casi todos los adolescentes quieren pasar desapercibidos en la escuela y no llamar mucho la atención, sea por el motivo que sea. A la mayoría de los niños no les gusta tener una razón para ser señalados, o diferentes. Mi hija ha hablado recientemente sobre lo difícil que lo tuvo en el colegio. Elliot Paulina Samnar, la última retoña de Stine Steylar, reconoció abiertamente que era lesbiana y no binaria, es decir, que no se siente identificada con ninguna etiqueta de género. Esta condición la llevó a sufrir acoso y a sentirse marginada durante su etapa escolar. Debemos ser todos tratados por igual, y no ser tachados como algo específico. Todos somos seres humanos, apuntó en su día según recogió el mundo. Implicados con la causa Lo cierto es que la familia de Stine siempre se ha mostrado a favor de la lucha contra el acoso escolar. La trama de Freak Show, una película que su mujer produjo, estaba centrada en el bullyingista y Steylar dejó clara su postura sobre el tema durante un reportaje para promocionar la cinta. No se trata solo del abuso y la diversidad, sino también del derecho de todos a ser la persona que quieran ser y no dejar que los obstáculos se interpongan en su camino. Deberíamos procurar que en nuestras escuelas hubiera mejores derechos para los niños que se sienten de un género diferente, o para poder usar la ropa con la que se sientan más cómodos, apuntó la actriz en clara referencia a su hija Elliot. Gracias. Gracias.